Es en el fraccionamiento Colinas de San Francisco donde en esta ocasión los vecinos y automovilistas le piden a las autoridades municipales les sean reparadas las diferentes calles que se encuentran destruidas por la gran cantidad de baches. Son años los que han pasado y no han tenido respuesta. Esperan que en esta ocasión sí sea atendida su petición. Dígale de mi parte que si gusta venga, sí, y yo le digo cuáles calles de Castillo son las peores, no vienen y no arreglan absolutamente nada. Que se pongan a trabajar y vengan a arreglar la ciudad que para eso les pagan. Está en pésimas condiciones, ojalá le pusieran un poquito de atención aquí las autoridades y la mayoría de las calles de aquí de la colonia. Está en pésimas condiciones. Mucho bache pues. Ya tiene rato que no, y esto es constante, ya tiene mucho tiempo. Así con aguas, sin aguas, sin lluvias, está en pésimas condiciones. Ojalá le pusieran un poquito de atención aquí las autoridades. Está estupendo para que venga a jugar chilo al golf aquí. Ya tiene mucho tiempo estos baches así. Pues que recuerde yo desde hace cantidades, ni una vueltecita ni una manita siquiera. Pues es que si ponen atención porque ellos andan en otras cosas. Yo no creo que vayan a venir, pero como quieran, ahí está el aire, a ver si. Los automovilistas sufren constantes fallas en sus vehículos debido a las pésimas condiciones del pavimento. Ah, es como no. Ya cada rato, ¿cuántas veces más vamos que le cambiamos amortiguadores? Constantemente, sí. No, sí, afecta mucho a los vehículos. Pues en todas suspensiones, llantas, de todo, hasta la cintura le duele a uno cuando cae de repente, más cuando hay agua. Para RCG informó, Carlos Hernández.